Estamos abordando la temática desde esta región y nos concentramos en Santa Marta, porque los venezolanos han escogido dormir al frente de una de las playas más emblemáticas de esa ciudad, un lugar que se suma a las plazas y hasta la catedral. Todo por huir de la terrible situación que se vive en el vecino país. Winton de Farías, la pregunta que muchos realizan, ¿cómo hacen para sobrevivir estos venezolanos? Hola, buenas tardes. Noticias Caracol del lado de la gente y en este caso del lado de los ciudadanos venezolanos. Son cientos de ellos que cruzan a diario la frontera por Paraguachón, llegan al departamento de La Guajira y luego a este, al departamento del Magdalena, más exactamente aquí en Santa Marta, al frente de la bahía más linda de América, la denominada bahía más linda de América, aquí en la propia playa y al lado de estos botes y al frente precisamente del morro de Santa Marta es donde permanecen la mayoría de estos venezolanos que viven un completo drama. Aquí no solamente duermen, sino hasta preparan los pocos alimentos que pueden conseguir en el día. Dormir frente al mar es un sueño que muchos quisieran cumplir. Sin embargo, para estos venezolanos eso es una pesadilla. Familias enteras con maletas, bolsos y en colchonetas usan las playas de Santa Marta para dormir mientras buscan un futuro mejor al de su país. Nos vinimos de allá porque la situación está fea, está. Pues vemos aquí, por lo menos aquí le dan un bocad de comida, pero no conseguimos grabarlo, me envían mucho los colombianos. A la intemperie, sufriendo las inclemencias del clima, como el sol, la lluvia y las altas temperaturas, permanecen estos venezolanos al frente de la bahía de Santa Marta. Según Migración Colombia, por lo menos 2.000 venezolanos pernotan en la capital del Magdalena. El drama aumenta cuando no tienen comida y la lluvia recia con fuerza. Nos vinimos fue en cola y dormimos abajo de un barco, en una lancha llena playa. Uno de quienes padece esta situación es Pedro Ruiz, es un profesional de idiomas. Daba clases de idiomas allá y profesor y poeta. Cargo unos libros escritos por ahí en inglés, inglés británico, inglés americano, cargo varias cosas. Javier González recorrió cerca de 700 kilómetros buscando un mejor futuro. Sus ilusiones están empacadas en un par de maletas. En esta maleta he hecho yo todo mi porvenir, mi futuro y mis sueños, pues. Mis sueños y mis ganas de progresar. Eso es lo que van estas maletas. Sectores turísticos como el Roabero, Centro Histórico y Taganga, son los sitios predilectos de cientos de venezolanos que buscan en esta ciudad lo que no encuentran en su país. Las autoridades estiman que a la capital del Magdalena entran por lo menos entre 300 y 500 venezolanos diariamente, todos provenientes, obviamente, desde el departamento de La Guajira y desde la zona de Paraguachón. Ellos llegan acá a la ciudad de Santa Marta y no tienen otra cosa que simplemente venir a las playas como el Roabero, Taganga y Centro Histórico a permanecer aquí y por lo menos huir de la terrible situación que viven en el vecino país.